¡Suscríbete al canal! 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 la última semana es la que trae hoy hablaban de Brasil, chicos yo les voy a contar una historia que ocurrió hace un par de horas nada más, puntualmente como dije en el vecino país pasó aquí nada más en Brasil que ocurrió, una mujer llevó el cadáver de un anciano de un abuelo, de un jubilado para poder cobrar su pensión lo más curioso de todo esto no es lo que hizo esta mujer sino lo que está haciendo la justicia para verificar si realmente puede ella cobrar la pensión, porque claro, tienen que analizar de dónde proviene la relación que mantenían igual, por varios casos que yo conozco, hay varias que están acostados con un abuelo fue con el cadáver directamente pero boluda, o sea la pregunta es, ¿cobró o no cobró? esa es la pregunta básica ¿qué le pasa al mundo, no? ¿cómo lo llegó además, Anto? yo además no puedo creer que esto sea real ¿cómo lo llevó, Antonella? culpámete, no lo peinó no coincide, concibe, raro rarísimo vamos conciben otro, perdón una cosa de loco ¿con qué nos vamos, Antonella? ¿con qué música nos vamos este lunes? yo quiero irme con estas imágenes yo voy a mandar la presencia y me comprometo a hacerlo la de, ¿viste el Chavo Roquero? sí ayer justamente estuve mirando otros programas del Chavo Roquero que se va para arriba ¿Chavo Metalero? se va a México no te puede sí, para hacer un especial así que me gustaría irme con al Chavo del 8 vamos con el Chavo ¡Gracias!